El Salón Dorado de Gobernación El Salón Dorado de Gobernación Esto nos indica en cierta manera una desaceleración, esa curva de caída Ustedes verán cómo están los casos confirmados Y la tasa de incidencia en el conjunto de la provincia de Buenos Aires Llevamos a 1.382.000 casos registrados Y si lo comparamos con el AMBA o el ENCE Ya el número es de 1.059.000 Eso representa una tasa de 8.000 casos cada 6.000 habitantes Y una incidencia en los últimos 15 días Y de nuevo casos de 704 cada 100.000 habitantes En el interior de la provincia El número es de 7.539 En la ciudad autónoma de Buenos Aires En el lugar con la mayor cantidad de casos Hay cada 6.000 habitantes 11.826 Las fechas llevaron anteriores Toda la pandemia registrada en el 2015 fallecidos La única sanitaria que realiza el doctor Boyán Lo que vamos a hacer es hacer la actualización El sistema de fases Como ustedes saben La semana pasada nosotros Compatibilizamos nuestro sistema de fases El sistema de fases provincial Con el que venimos trabajando desde junio del año pasado Al sistema nacional A las indicaciones del DNU 287-2021 Que firmó el presidente Y donde se establecían una serie de categorías De acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario Bajo, medio, alto y alarma Epidemiológica y sanitaria Nosotros eso lo hicimos compatibles En nuestras fases 2, 3, 4 y 5 Respectivamente Tomando exactamente Las mismas medidas de cuidado Y sumando alguna medida adicional En algún caso particular En el día de hoy Obviamente nosotros vamos a seguir trabajando No hay modificaciones a las fases Digamos, a las actividades que están Y a las medidas de cuidado Que están dentro de cada una de esas fases Pero sí como hacemos todos los martes Con la información Que terminamos de colectar El día domingo por la noche Que trabajamos el día lunes Que llamamos uno por uno A cada uno de los intendentes Que tienen algún tipo de cambio de comunicación En su fase Les avisamos Los charlamos Los consensuamos En la medida de lo posible Y digo en la medida de lo posible Porque ahora estamos en un terreno distinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!